Pueden sentarse si quieren, voy a hablar un poco Esas elecciones inconscientes son parte de tu libre albedrío Y esas elecciones que haces tienen consecuencias Muchas personas dicen, ¿por qué Dios haría esto? Pues Dios te ha dado libre albedrío, tú lo hiciste Cuando Jesús caminó por la tierra dijo, yo no puedo hacer nada que no vea a mi Padre hacer O si es que no escuche a mi Padre decirlo Jesús también tenía libre albedrío Y Él escogió rendir ese libre albedrío a la voluntad del Padre Conscientemente e inconscientemente escogió Cada deseo que tenemos, nosotros hemos decidido que vamos a responder a Él Esa fue una elección que hicimos Aquellas elecciones que estamos conscientes podemos elegir aceptar o rechazar Pero aquellas cosas que ocurren a nosotros, que nosotros elegimos responder Como el dolor y hábitos culturales O ideas que vienen de nuestros padres o de la generación de nuestros padres Inconscientemente hemos rendido nuestra voluntad para creer todo eso Todo eso tiene consecuencias porque es una elección El modelo que Jesús marcó para nosotros Era rendir Conscientemente e inconscientemente En Hebreos hay un verso muy interesante que quiero que lean Capítulo 5 de Hebreos Versos 8 y 9 Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen Aunque Él era hijo Aún tuvo que aprender Y Él fue hecho Él se convirtió, Él llegó a ser, se constituyó autor de salvación Porque Él sometió su libre albedrío a la voluntad de su Padre Muchas personas dicen que si sometemos algo, estamos dejando nuestra libertad Soltando nuestra, renunciando a nuestra libertad Yo someto a ti Yo someto a ti toda persona nacida en este planeta hasta Hasta que reciben a Cristo Todos nacen esclavos Cuando naciste en este planeta ya estaba tu libertad sometida Por eso Jesús dice Cuando vienes a mí Debes aborrecer a tu padre, tu madre, tus hijos, tu vida misma No puedes estar unido a nada que haya nacido en este planeta Tu alianza y tu fuerza que te gobierna siempre tiene que ser yo Y ahí es cuando eres libre de verdad ¿Me están escuchando? ¿O todo el mundo me está mirando como diciendo, ¿qué pasa aquí? El poder que tenemos, que no hemos tomado Ha sido el resultado de nuestro no conocer Nos hemos comprometido a estar de acuerdo con cosas que nosotros mismos no buscamos Entonces tú usas tu libre albedrío para escoger la interpretación de otra persona Y ese escoger tuyo va a traer consecuencias a tu vida Muchas personas con quienes hablamos día a día Están afligidos en sus cuerpos y en sus mentes Y han sido cristianos por muchos años Y aman al Señor Y batallan y sufren de por qué pasó estas cosas y soy cristiano ¿Cuántos saben que Dios es un Dios justo? Él es justo Él es recto Él te da todo lo que deseas Y es tu responsabilidad saber lo que estás pidiendo Por eso Cristo dijo, no voy a hacer nada hasta que no vea o escuche al Padre Y esa realidad cuando me golpeó Y me hizo entender que yo no tenía libertad por no someterme Sino al revés, que yo era libre cuando me sometía Porque tomar tu libre albedrío y darle a otra persona Es lo que tú eres responsable Tú eres responsable de cada elección y decisión que tú tomas Consciente e inconscientemente Cuando digo consciente Me refiero a que tú estés en conocimiento pleno de lo que estás haciendo La ciencia dice que estamos inconscientes de nuestra realidad 50 segundos de cada 60 segundos Quiere decir que 10 segundos de cada minuto Nosotros estamos conscientes de lo que está pasando De lo que hacemos Imagínense entonces eso Cuánto tiempo suma en un día Que nosotros no estamos conscientes de lo que estamos pensando O de a qué nos estamos sometiendo Y si esas situaciones se repiten cada vez en tu vida Todas esas decisiones que haces inconscientemente Están creando consecuencias en tu vida ¿Quién me está escuchando a mí? Porque la persona en tu interior que está escuchando lo que yo estoy diciendo No es la persona que tú ves en el espejo cuando te miras Tiene que ser tu espíritu lo que me está escuchando Jesús dijo las palabras que yo hablo son espíritu y son vida La carne aprovecha para nada La carne no aprovecha en nada Eso significa que todo el mundo material No agrega nada a tu mundo, a tu verdad espiritual No es la realidad de la vida espiritual que tú tienes Cuando vi a los ángeles que cruzaban y abrían ojos y oídos aquí Supe que era un tiempo muy importante para esta congregación en este tiempo Cuando los ángeles vienen Ellos están esperando que tú entiendas tu condición Escuché que esta mañana hubo un tiempo de arrepentimiento Y ese es el primer paso para poder ser consciente de tu condición Pero en los próximos días, mientras vengas a estas reuniones Tu naturaleza espiritual va a crecer, se va a desarrollar Y vas a comenzar a entender cosas que antes a lo mejor no estabas entendiendo No porque eran cosas malas o incorrectas Sino porque tu naturaleza espiritual todavía no estaba despierta al nivel que se está despertando hoy Todos nosotros somos responsables de las generaciones que nos siguen, las futuras La ciencia tiene un término que se llama enredo Y la razón por la cual hablo de esto es porque tiene tanta connotación espiritual Se usa lenguaje científico, pero es una connotación espiritual Cada átomo en el universo está interconectado Todo lo que está dentro tuyo está creado desde la base de los átomos Empieza con moléculas que son aún más pequeñas Se conecta a átomos que forman órganos, que forman tejidos Así que todo lo físico, el material que está en nosotros Empezó con los átomos, con la base de los átomos Y todos los átomos están conectados a través del universo Eso significa que si tú estás pensando en algo Por la teoría del enredo Sí, por la teoría del enredo De alguna forma te estás comunicando con alguien más al estar pensando Los pensamientos, la ciencia no puede explicar de dónde vienen Y tu mente y tu cerebro no son la misma cosa Tu cerebro funciona como un termostato para tu ser físico Pero el alma y el espíritu son órganos majestuosos creados por nuestro Padre Y están diseñados para que nos podamos comunicar con el Padre Y en el ámbito del espíritu las cosas se mueven más rápido que la luz Se mueven a la velocidad del pensamiento Así que cuando nos conectamos con nuestro Padre Celestial No necesitamos entender lenguaje, Él se comunica con los pensamientos Y Él dirige a la gente y a pueblos en esta tierra Todo el tiempo con sus pensamientos Y en este tiempo y en esta temporada en que estás vivo aquí en Colombia Ya fue ordenada antes de la fundación del mundo Cuando digo mundo no hablo de la tierra Mundo y tierra son dos cosas diferentes Dios creó la tierra y todo lo que en ella hay Cuando creó al hombre Él le dio al hombre libre albedrío Y por lo que el hombre cree, el hombre crea el mundo Que sea la luz Así que el mundo en el que tú vives Está creado por lo que tú crees Y porque tú tienes libre albedrío A lo mejor estás viviendo en un mundo que no quieres vivir Pero todas esas decisiones inconscientes que has hecho Han creado ese mundo donde hoy vives Nunca en mi vida escuché tanto silencio Estamos viviendo en la eternidad ahora ya Tranquilos Todos los días, todos nosotros estamos cambiando Cada segundo Estamos cambiando de acuerdo a como las células se van multiplicando Y esa acción dinámica creada por nuestro Padre Nos da tal oportunidad de entrar y perforar ese ámbito espiritual Escucho tanta gente decir Cómo quisiera ver en el espíritu Ver ángeles Se puede Lo único que te detiene de eso es tu fe La velocidad de la que se mueve el mundo espiritual Es más rápida de la que se mueve el mundo natural en que operamos Cuando tus ojos espirituales son abiertos Empiezas a ver las cosas moviéndose mucho más rápido Y todo eso que parece como algo que está movido Es una realidad del mundo espiritual en orden perfecto Así que el mundo que hemos creado Por nuestra creencia Ese es el mundo que fue rescatado por Cristo Ahora entendemos mejor Juan 3.16 Porque Dios amó tanto al mundo Tu inconsciencia Todo lo que tú has creído que era real Dios lo ha amado porque él ama el espíritu en ti Tanto lo ha amado que envió a su hijo que muera por ese sistema del mundo que creaste Para que él pueda de esta manera mostrarte ahora La diferencia que hay entre su mundo El reino Y el mundo que tú estás Mucha gente piensa que está bien Vivir en su mundo En el mundo que creó Y decir yo quiero vivir en el reino también Pero no se puede estar en los dos Intentar hacer eso Es lo que trae problemas y confusión a la iglesia Conocen Y la razón por la cual la gente no quiere soltar su mundo y entrar en Cristo Es porque el temor que los ataja en su mundo Y los gobiernos y las sociedades utilizan ese temor para mantener a la gente encerrada en su mundo Cuando reconoces la realidad de lo que Cristo verdaderamente te ha dado Ahora No en el futuro Ahora Lo que él ha pagado para que tú tengas ahora No tendrás temor Pero esto es tan difícil a veces Porque tenemos 50 segundos versus 10 segundos Esos 50 estamos pensando en lo que no tenemos Lo que nos falta Y si puedes ver la condición en la que verdaderamente estás No te preocuparías por perder nada OUCH communities No te preocuparás por